Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Francamente, no queremos escuchar esta noticia para nada porque nos asusta mucho que las estrellas que realmente amamos pasen por cosas tan malas. Estamos muy tristes por la desastrosa situación que vivió la hermosa actriz Azal Suba el otro día. Aunque sentimos mucha pena por nuestra hermosa actriz, sus fanáticos nunca han dejado sola a nuestra hermosa actriz y siempre han continuado apoyándola. El lamentable suceso vivido por la bella actriz asustó no solo a sus fans y a Erkent, sino también a la familia de la bella actriz, quienes de inmediato corrieron hacia la bella actriz. No sabemos por qué alguien a quien amamos tanto duele. Aunque no tenemos nada de qué preocuparnos, lo sentimos mucho por la bella actriz porque no es normal que sucedan cosas así. Entonces, ¿qué pasó? Según las denuncias, un ladrón ingresó el otro día a la casa de la bella actriz. Aunque la bella actriz no se encontraba en su casa, estaba muy molesta porque tenía objetos muy valiosos en su casa. Así que inmediatamente dejó el plató y se fue a casa, pero aún así le daba mucho miedo. Estamos muy contentos de que la hermosa actriz no esté en casa. Erkent Merit, quien de inmediato corrió hacia Zal ante esta situación, apoyó a la bella actriz y ayudó a encontrar al ladrón. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.